soldados con la equis o soldades o con él o soldades exacto tal y como está esto no lo habíamos comentado yo he tenido yo escuché a alguien hablando así yo me río qué voy a hacer y ley con estas acciones está escudando lo que nosotros hablamos la semana pasada se acuerda de la señora mayor que creo que ahí tal vez está el problema yo no digo que estudiar este mal pero están adoctrinados de que no lleguen a ese extremismo de empezar a juzgar a las personas por los pronombres que utiliza los grupos lgbtq el apoyo a israel entre los evangélicos estadounidenses menores de 30 años cayó más de un 35 por ciento en sólo tres años también existe un tema del apoyo internacional como las personas alrededor están viendo sin eeuu israel no existiría y lo digo como israelí afirma el doctor frommer el cristianismo ha sido muy importante y ha sido una base muy fuerte para lograr defender lo que israel está haciendo el lenguaje de su nunca fue imposición fue de convencimiento deberían todos los países poner leyes a este punto anti lgbtq yo no creo que hubiese sido bajo la imposición sino lo que lo hubiera promovido hubiera sido una guerra hay ciertos puntos en los que se que poner límites como lo hizo argentina con mi ley